Ya no quiere verte, te desea suerte Tercer bloque, ya estamos aquí de regreso para seguir hablando del mundial De esto que nos emociona tanto, que no podía ser de otra manera que sumándolo al Paco Nuestro columnista de aportes, que en esta ocasión viene con historias de mundial Exacto, claro Con anécdotas Bueno, un gusto saludarlos, estar con ustedes nuevamente Igualmente Y vamos a hablar de historias de los mundiales Historias atípicas Hechos que uno dice, no puede haber pasado así Pasó y encima pasó en un mundial Que eso es lo más llamativo todavía Así que nada, son un par de recuentos, van a ser historias, hay muchísimas Y hoy día arrancamos con algunas novedosas que me parece que les van a gustar Vamos a ver si gustan o no ¿A qué año viajamos? Vamos a empezar viendo acá en pantalla la imagen y voy a empezar a contar de qué año es A ver qué es lo que nos toca Esta es la más reciente, se puede decir, porque es de Corea del Norte Estamos hablando de hinchas de Corea del Norte Sudáfrica 2010, es el mundial ¿Qué pasó? Sudáfrica 2010, uno dice lo normal Salió campeón España en ese mundial Pero eso no es lo dramático, sino que son hinchas de Corea del Norte Segundo mundial en el que participó Corea del Norte Ah, deben haber estado recontentes Imagínate lo que es eso Uno dice, viajan todos los que pueden obviamente y disponen Bueno, no fue así, sino que Le pagaron a actores chinos Para hacerse pasar por hinchas de Corea del Norte Mostrar un público que hizo el gobierno de Corea del Norte Le pagó a gente de China que estaba allí en Sudáfrica Para que se hiciera pasar por hincha Ay, qué gracioso Eso, miren cómo están todos ordenaditos Por eso es, o sea, están actuando Claro, hasta les dieron el uniforme, fíjate vos La camperita, la gorrita La banderita para que agite Era un kit, venía con un kit A ver, un kit para ser hincha, esto es ilógico Pero pasó en el mundial de Sudáfrica 2010 Este, que les dieron unas gorritas Una remera, el pantalón de Corea del Norte Y además 300 dólares por asistir Bien Ah, bueno Estaría de gusto un super recontra, chicos Pero por el país que quieras, ¿no? A ver, ¿de qué nos ves pinta de hinchas a nosotros, Facu? Si vos nos tuvieras que contratar para actores ¿De actores de qué país? Sí, el Luqui, por ejemplo, ¿de qué país te actúa? Y el Lucas yo creo que puede hacer uruguayo Muy bien Bueno, acá cerquita ¿Dubras 10, te animás? También Sería traicionar a la patria igual No, pero es para nada Más unos pesitos, es trabajo Claro, 300 dólares, a ver Además, es trabajo Estos actores estaban allí, o sea, estaban en Sudáfrica Estaban viendo su selección Ajá De mexicano por el bigote De mexicano Claro, de Turquía, viste ahí, medio turcón Sí, sí, sí De donde quieras Más de Ucrania Más rusa Yo la veo así más nórdica De rusa Sí, cuando vaca De Islandia Polaca De Islandia puede ser Polaca Aunque me tendría que teñir como más de rubio, viste Son como casi payos Sí, son muy rubios Una inglesa Esta es la primera curiosidad Vamos a la otra La compartimos si les parece A ver cuál es la segunda curiosidad Uy, esta es una de las más antiguas Que estamos hablando de Suiza Del Mundial de Suiza de 1954 Ah, bueno Cuesta encontrar registro acá de videos Sí, sí Hay algunas imágenes Este Mundial se organizó en Suiza 1954 Y lo curioso es que en la fase de clasificación para entrar Estaban empatados en puntos España y Turquía Ajá Uno dice, bueno Juegan un partido de desempate Lo normal No, no pasó No jugaron un partido de desempate ¿Por qué? Jugaron tres partidos En el primero empataron 2 a 2 Empataron 0 a 0 en el segundo Empataron 1 a 1 en el tercero Ah ¿Qué hizo la FIFA? ¿Qué hizo? Bueno, nadie quiere ganar ¿Quién va a entrar al Mundial? Llamamos a un chico de 10 años Llamado Franco Gema Y que saque una bolilla ¿En serio? Así fue Si sale la bolilla de España Va a España al Mundial Si sale Turquía Va a Turquía al Mundial Un chico de 10 años Que pasó a la historia Pobre, lo deben haber querido matar, bonito Franco Gema Español Y que encima sacó la bolilla de Turquía Uy, no que lleta Te querés matar Pueden creerlo Dejó afuera su país del Mundial Pero qué responsabilidad Pobre chico A ver En ese momento La FIFA ya estaba como institución Entablada Es decir, ¿por qué se hizo esto? Sí, bastante mediocre El sistema de elecciones Muy precario Tendrían que haber recurrido Como un Pulpo Pol ¿Te acordás el Pulpo Pol? Estaba en Sudáfrica ¿Te acordás el Pulpo Pol? Que adivinaba Iba a una casita Tenía la posta Que murió, pobrecito Y decía Bueno, nos vaticinó Que perdimos con Alemania Eligió Alemania, ¿se acuerdan? Claro Eso fue el Pulpo Pol Bueno, esto es Suiza 1954 Vemos la otra curiosidad Si les parece Obvio A ver, ¿a dónde viajamos? A ver, ¿a dónde viajamos? Si nos vamos o venimos del tiempo Venimos más acá Alemania 2006 Recién mostrado en el álbum Alemania 2006 Mundial que ganó Italia Ajá ¿Qué fue lo que pasó en ese mundial? Una agencia llamada World Media Muy grande De Italia Lanzó una publicidad Una promo que acá también se ha lanzado Que es que todas las personas Aquellas que compraran un televisor En ese momento estaban empezando A empurrar los LCD Ajá Les garantizaban Que ellos hacían cargo De pagar el televisor Si es que Italia salía campeón ¿Qué pasó? Italia ganó el mundial Se clavó Se clavó World Media Porque Italia ganó el mundial Del 2006 Una selección fantástica Que le ganó la final a Francia El retiro de Zidane en la final Pero lo llamativo para World Media Fue que va a quedar marcado Como el año de más pérdidas Que tuvo esta empresa ¿Por qué? ¿No se imaginó? Imagínense Vendieron 10.000 televisores A un precio de entre 900 euros Y 5.000 euros La pérdida de 10 millones de euros Claro Como lo prometieron Ya está No les quedó otra que Es que la gente imagina No ¿La gente fue a reclamar? Vos compraste el tele Claro Fuiste a reclamar Porque salió campeón tu selección Querías que te devolvieran La plata del tele Y efectivamente Tuvieron que hicieron Acá en el 2018 Se hizo en Argentina Ajá Bueno Otro fue el final Porque la selección No salió campeón Pero durante un periodo De dos meses Las personas que compraban Una cierta marca de televisor Si Argentina salía campeón Le devolvían el tele Mirá Bueno No pasó Acá sí Y vamos con Es que salen esas promociones Vistas fuertes Medio irrisorias Son Sí Además Uno dice No, no va a salir Bueno, paz Salió campeón en este caso Vamos con la última curiosidad A ver si la compartimos En esta estamos hablando De el mundial Que se jugó en España En 1982 Este Fue el primer mundial De Diego Armando Maradona Como jugador de la selección argentina Un dato de color Pero además Hay Este El dato Verdaderamente dramativo Partido que jugaba Francia Y Kuwait La Francia De Este Michel Platini Ni más ni menos Este Ni más ni menos Así que vemos Acá lo que va haciendo Los goles De Francia Un partido normal Ganaba 3 a 1 Con Kuwait Kuwait Este país donde había una dictadura Este Este La familia Este La familia Alchec Estaba al mando El príncipe El príncipe El príncipe estaba viendo El partido Y dice Bueno Este Hay un momento insólito Que es donde Un jugador de Francia Hace un gol Al Aliz Giné Hace un gol Y el presidente Se enoja El príncipe De Kuwait Se enoja por el gol recibido Uno dice Bueno Está enojado con sus jugadores Claro No Los llama para que se retire Para que abandonen el partido El príncipe Ah El te manejaba todo de afuera El príncipe El príncipe Llamando No conforme con esto ¿Por qué estaba enojado? Porque decía que Habían pitado un silbato Desde la tribuna Y que eso había dejado A sus jugadores inmóviles Que los jugadores pensaron Que era el árbitro Bajó a la cancha el príncipe Ah No conforme con eso Tranquil Baja En 1982 El príncipe Al Sheffat Baja a la cancha de Kuwait Este El partido entre Kuwait Y Francia Y les dice a sus jugadores Nos vamos Nos vamos ¿Qué hace? Que es lo más llamativo El árbitro Osvaldo Stupar Anula el gol ¿Anuló el gol? Le tenían un wiki al príncipe Claro Dice Bueno Si el príncipe quiere Que el gol no sea válido El gol no es válido Lo anula ¿Qué hacen los jugadores de Francia? ¿Cómo vas a anular el gol? ¿Quién es el príncipe? Escuchamos una cosa Ahí está Al Sheffat Anula el gol Es la primera vez Y la última Que se dio en un mundial Que alguien A ver, ni en el primer mundial De 1930 Pasó algo Que era más amateur En ese momento No, nunca pasó algo así Qué corrupción No te puedo creer Baja Bueno, qué pasó Y que abuso el poder Eso sin duda Claro Abuso el poder Impone su poder Claro Además ¿Qué pasó después de esto? Francia a los dos minutos Hace otro gol Que es este Tomá pago Y tampoco lo dieron mayor Y en ese sí El príncipe no tuvo nada más que hacer Claro Qué mal perdedor el príncipe Muy mal perdedor Muy mal perdedor Qué buenas estas Bueno, me imagino Papu Que se deben haber quedado Muchísimas anécdotas Para compartir Así que De acá al mundial Tenemos que repetir este espacio Sí, está bueno Porque hay muchas historias Muchas curiosidades Sí, para contar Hay muchísimas Así que vamos a ir desandándolo Y bueno, nada Agradecer a los chicos de Testa Por la vestimenta Muy bien Puede hacer el desfile Por favor Se lo pido Corresponde que lo haga El desfile Lo hacemos acá Ahí Parado Perfecto Ahí está Excelente Qué lindo color Muy lindo color Tiene mucha onda Estos suéteres Se ven mucho los colores pasteles Ahora Están de moda esos colores Muy lindo Así que nada Gracias a los chicos de Testa Pueden seguirlo en las redes Espectacular Gracias Testa Por vestirlo tan elegantemente A nuestro compañero Mi favorita La de los actores coreanos Sí Me mató Me dio mucha ternura Fantástica